Pues nuevamente, después de este varapalo ya que ha sufrido la división de istandarte, que nos hemos quedado por ahí en el Frente Oriental para marzo del 44, van a ser enviados a Bélgica para volver a recomponerse. Otra vez. Otra vez. Aquí ya una curiosidad que se da es que, claro, debido a la situación, ya los requisitos que piden de entrada, de altura, de demostrar algo genealógico, de condiciones físicas y demás, han bajado porque ya hace falta gente. Pero bueno, nuevamente, para... Incluso se da un fenómeno que antes no lo había padecido esta división tanto como otras. Se da un fenómeno y es que ya reciben muchos que son semi-alemanes. Me explico. Las bafanes esas estaban expandiéndose a una velocidad vertiginosa y lo estaban haciendo, sobre todo, reclutando personal entre las minorías étnicas alemanas, prácticamente siempre los Balcanes. Les llamamos los Falldeutsche, los alemanes étnicos. Entonces, por vez primera casi, la división Lefstandarte recibe cantidades tremendas de estos alemanes étnicos que, bueno, sí, hablan una especie de alemán dialectal de la región de Rumanía o de Hungría, de la que procedan, pero son muy distintos a los alemanes del Reich por cultura, por niveles educativos, por motivaciones... Y aún así, se consigue integrarlos aceptablemente bien. Es un caso también chocante porque el reclutamiento ha cambiado muchísimo. Ya no es que no pidan a un señor de 1,80 que no tenga caries. No, no. Esto ya hace tiempo que no se hace. Pero incluso es capaz de asimilar a estos semi-alemanes, porque alemanes exactamente no son. Los alemanes, los de las franceses, les llamaban Beutte-Deutsche, que es alemán de botín de guerra, ¿no? Pues los consiguen integrar, ¿eh? Sí, pero en cualquier caso, ya no va... Estamos hablando de... van a tener dos o tres meses de entrenamiento. No van a tener más. No se puede comparar con un año o dos de formación que antiguamente, pues, se había tenido. Entonces, una cosa curiosa es que cuando empieza la batalla de Normandía, con la de Isanate, recordemos que está en México, no va a poder salir para el combate de forma inmediata, porque es que directamente no estaba lista para el combate y va a ir una semana después. Lo único que sí que pueden enviar es al batallón pesado Tiger de Whitman, que sí que va el 501, si no recuerdo mal, o el 101 de las bases NSS, la terminología... 101 es la primera numeración que recibe y después se cambia a 501. Pues ese batallón sí que va a poder llegar a Normandía el 12, 13 de junio, que nada más llegar tiene su famosa acción en Villers-Bocats, donde prácticamente un puñado de Tigers pueden frenar, se me va el nombre, creo que es a la séptima división acorazada británica, veterana del norte de África, tropas de élite, gente veterana, consiguen frenarla, prácticamente Bitman y un par de Tigers más... En la acción acorazada más famosa de la historia. Yo no sabría decirte cuántas veces me he encontrado la narración de ese hecho, del combate de Villers-Bocats, en revistas, etcétera, etcétera. Sigue fascinando porque dice, bueno, esto es posible que fuera así, si era posible que fuera así, en un hombre como Bitman, que había hecho toda su carrera militar en el estandarte y que actúa tal como se espera de un señor de la estandarte, con una acometividad tremenda, sin dudarlo en ningún momento, se lanza, dice, esta situación táctica es la apropiada, me lanzo al combate prácticamente yo solo, porque los demás carros de su compañía prácticamente intervienen cuando ven que el jefe se ha puesto a disparar como un loco. Y esta, sin la menor duda, acción acorazada más famosa y posiblemente la más brillante de la historia de los carros de combate, no por casualidad, es protagonizada por un hombre que sí, que en este momento está en el 501 de carros pesados, pero es un hombre de la ley standard. Claro que aquí además, vamos, se matan un montón de pájaros de un tiro, porque un tío de la lista andarte, de la división de élite de Hitler, que lleva su nombre, de su igualdad personal, la que más prestigio tiene, y además es un tío que se adapta con todos los requisitos del gobierno, tal, él solo ha frenado a la séptima blindada, y claro, es que esto ya es, sabes, esto es blanco y en botella. A nivel propagandístico me refiero para Alemania, vamos, esto es apoteósico, ¿verdad? Y no, porque esto es una cosa que se dice, no sé si estás de acuerdo o no, por esto te lo digo, que a la lista andarte se le intenta dar más publicidad que a la demás, simplemente por el hecho de ser la lista andarte, porque claro, es la cara visible desde siempre, pero no, 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 acciones como esta demuestran que de verdad se lo gana. Sí. Bueno, es que, ¿tú conoces alguna otra acción de ese tipo que salga en las revistas de historia militar? ¿Conoces alguna similar? Otocarius tiene algo parecido. Bueno, sí, pero, vale, pero, Otocarius, ¿pero tú conoces algún hecho similar que pueda el ejército británico o el ejército ruso decir, mira esto que he hecho? Algo similar, ¿no? Vamos, es que dentro de 20 años, como las revistas de historia militar, pues, hombre, o la revista de historia general vuelven cíclicamente sobre el tema, volverán sobre esos combates, y lo que seguirán hablando es de Michael Whitman y el combate de Viles Bocas, que es algo inenarrable, y repito, no es casualidad que este hombre pertenezca a esta unidad, porque es lo que refleja las pautas de comportamiento que se están imbuyendo en el estandarte prácticamente desde su creación. Sí, sí, yo, bueno, yo pude estar allí por segunda vez este verano, bueno, este verano no, hace un par de semanas, a modo de curiosidad voy a poner aquí una foto que me pude hacer, porque han, o sea, esto es Viles Bocas, el ayuntamiento, lo digo por si alguien va, que han reconstruido dentro del ayuntamiento, han puesto una maqueta, lo que pasa es que aquí no se ve porque la he citapando yo, pero han puesto una maqueta donde está el pueblo de Viles Bocas, como era hace casi 80 años que pasó esta opción, y bueno, pues allí se puede ver y tal, y bueno, lo han puesto ahí, porque claro, es lo que dices tú, es que es una acción que dentro de 20, 30, 40 años todavía se está hablando de ella, porque a pesar de que hay combates actuales en la actualidad, guerras y tal, que se produce una operación así es raro. Y ya, bueno, por ir finalizando con estas campañas y dar el turno ya, dar paso al turno de preguntas, no sé qué valoración haces a nivel general de la distandarte en Normandía, que aquí ya va a tener, yo creo que aquí ya se va a salir de ese rol, de liderar ofensivas, y va a tener una acción más defensiva, más pasiva, que tampoco voy a hacer mucho más. Como tú señalabas hace un instante, es que le pilla el inicio del desembarco a medio hacer, ¿no? Y por otra parte, como aún se tiene el temor a una operación en Cali, pues se la van viendo poco a poco, ¿no? Una de las características de la distandarte es que en muchas de sus victorias las ha tenido en base a ser empleada en bloque, ¿no? En una acción contundente. Aquí no, esto es una especie de con cuentagotas, van mandándola poquito a poquito, ¿no? Entonces ya cambia mucho el cariz del planteamiento. Pero en el último intento, cuando después de que Patton rompa en Abrams, cuando intentan este contraataque, la operación Lutig, si no me equivoco, ¿verdad? Para cerrar, con Rortar ese cuello de botella. En Morten, sí, sí. Sí, en Morten. Bueno, pues literalmente la división queda acercada, en Falés. Bueno, ¿qué pasa entonces? Es la primera vez que la división de la distandarte está en situación de cerco. Bueno, pues, vuelve a demostrar que tiene un espíritu bastante singular, porque van a salir del cerco con lo opuesto, con el uniforme y la escopeta, por así decirlo. Pero al salir, salen. O sea, prisioneros de la distandarte en la bolsa de Falés cogen muy pocos. Cuando cruzan el río Sena, ¿qué armamento tienen? Nada. No tienen nada, ¿no? Y cuando les toca participar en la... Queda un caff-grupe, un pequeño caff-grupe, ya en la frontera alemana, en la defensa, aquí es gran, el grupo de combate del instandarte, si no me equivoco, lo mandó un capitán. Lo cual nos da una señal de qué ha pasado. Es decir, que la unidad ha vuelto a quedar ser laminada totalmente, ¿no? Muy distinto, ya estamos hablando de combates defensivos y de que la unidad es cercada, etcétera, etcétera. Pero caramba, vuelven a reconstruirla. Es más, Es más, si no me equivoco, Pero par다, si no me equivoco, entiendan, en el niño es que no me equivoco. Gracias.